No sé qué haría sin tu cariño, si tú llegaras a olvidarme Sería cual pájaro sin rumbo, que nunca sabe dónde va No sé qué haría sin tu cariño, si tú llegaras a olvidarme Sería cual pájaro sin rumbo, que nunca sabe dónde va Sería un bote sin remeros, sería un barco sin destino Que naufraga la tormenta, porque no sabe dónde va Porque tus besos le han dado sabor a mi alma Y ya no podría olvidarte por más lejos que tú estés Y aunque pasaran muchos siglos de noventes Estarías en mi vida como lo que fuiste ayer Por eso quiero que vivamos, sin pensar nunca en separarnos Porque sería una tormenta, una tormenta de nuestro amor Música Ponga tus besos le han dado sabor a mi alma Y ya no podría olvidarte por más lejos que tú estés Y aunque pasaran muchos siglos de noventes Y aunque pasaran muchos siglos de noventes Estarías en mi vida como lo que fuiste ayer Por eso quiero que vivamos, sin pensar nunca en separarnos Porque sería una tormenta, una tormenta de nuestro amor ¡Gracias! ¡Gracias!